Bienvenidos a público, espero que estén de lo mejor, estamos en un nuevo video para el canal. Y bueno, durante los últimos días probé un juego que ya desde tiempo atrás había llamado a mi atención, y estoy hablando de A Plague Tale Innocence. Este es un videojuego de acción, aventura y de lógica desarrollado por Asobo Studio, la cual es un estudio francés, publicado el 14 de mayo del 2019. Una vez dicho esto, me he animado a contar la historia de este juego ya que me parece bastante interesante, y no solo eso, ya que este año tendríamos disponible la segunda parte de este videojuego de nombre A Plague Tale Requiem. Así que mientras esperamos a que salga la secuela, vamos a contar la historia de este juego y así nos vamos preparando. Esta historia comienza a finales de 1348, con Amicia de Run, una joven de ascendencia noble que vive con su familia en Akitamia. Mientras caza con su padre Robert en el bosque, Amicia encuentra una sustancia inusual en el suelo, y su perro león es horriblemente consumido por una entidad invisible. Las tropas de la Inquisición dirigidas por Lord Nicholas llegan a la finca de Run, en busca de Hugo, el hermano menor de Amicia, el cual está enfermo desde que nació. Su madre, Beatriz, una alquimista, lo ha intentado curar durante años. Lord Nicholas acaba con la vida de Robert y va masacrando a los sirvientes de la familia. Beatriz ayuda a sus hijos a escapar y encarga a Amicia que lleve a Hugo a un médico llamado Laurentius, antes de ser asesinada por Nicolás. ¿Y qué es tú? Tienes que venir. No necesitas, Amicia. ¿Tienes? Pero sí necesito. ¡Tienes que! ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete al río! ¡Te llevará a Laurentius! ¡Mamita, no! Los niños huyen a un pueblo cercano donde se enteran de que hordas de ratas voraces han estado propagando la peste negra, conocida como la mordedura. Los dos son buscados por la Inquisición y tienen que evadir a los aldeanos. Amicia y Hugo finalmente llegan a la granja de Laurentius y lo encuentran gravemente enfermo de la peste. Laurentius implora a Amicia que termine el trabajo de su madre, según dos años, antes de que la granja sea invadida por ratas y los hermanos huyen con el aprendiz de Laurentius, Lucas, en busca del chateau Dlambrecht, que una vez perteneció a la familia de Run. Mientras atraviesan un campo de batalla ocupado por soldados ingleses, Lucas les explica que la sangre de Hugo es portadora de un mal sobrenatural llamado Prima Mácula, que ha permanecido latente en ciertas líneas de sangre nobles desde la plaga de Justiano. Beatriz y su mentor Laurentius han estado tratando de encontrar un elixir que mitigue los síntomas de Hugo, mientras que Vitalis Benevent, el gran inquisidor de Francia, busca a Hugo por la mácula. Hugo y Amicia son capturados brevemente, pero escapan con la ayuda de los hermanos ladrones Meli y Artur. Artur es capturado mientras los otros escapan a chateau Dlambrecht. ¿Amicia? Estoy desculpado, estoy muy enfermo. No, no, no. Pero no. Lucas necesita un libro prohibido llamado Sanguinis y Tinera Para completar el elixir que puede ayudar a Hugo Amicia se infiltra en la universidad para recuperar el libro Mientras Meli rescata a Arthur Amicia recupera el libro y conoce a un joven herrero llamado Rodri Que le ayuda a escapar De vuelta al castillo Arthur revela que Beatriz de Run sigue viva pero encarcelada Amicia insiste en que no se lo digan a Hugo Pero este escucha la conversación y su estado se deteriora Lucas pronto se da cuenta de que la investigación requiere un equipo de laboratorio más avanzado Que el disponible en el lugar donde se encuentran Y con Amicia regresan a la finca de Run En busca de la investigación de Beatriz En un laboratorio oculto escondido entre antiguas ruinas romanas Completan el elixir y se lo administran a Hugo para aliviar sus síntomas Enfadado con su hermana por no haberle contado la verdad Hugo huye y se une a la Inquisición para encontrar a Beatriz Vitalis inyecta la sangre de Hugo para poder poseer el poder de la mácula Pero el elixir de Lucas ha retrasado su desarrollo Hugo escapa y encuentra a Beatriz Antes de su recaptura ella le revela que la mácula le da el poder de controlar a las ratas Vitalis amenaza la vida de Beatriz para forzar el despertar de todos los poderes de Hugo He's powerful But he has not reached the threshold as we'd hoped Do you know why? Amicia It's Amicia How tiresome But he's close now And we have other pawns we can play Take her away Leave him alone What else do you want? A lot more So much more And you will stay here with me To make sure we get it Do not worry Hugo I have complete faith in you We shall succeed Y de vuelta en el Chateau of Thumbridge Cuando un mes después el castillo es atacado por un enjambre de ratas guiadas por Hugo Con el cerebro alabado que sigue enfadado con Amicia Nicolás que le acompaña mata a Arturo y ordena a Hugo que mate a su hermana Pero ella convence a su hermano de que rechaza la Inquisición You lied to me No No I Hugo I was trying To protect you I Please No Lie to me No Y trabajan juntos para combatir a Nicolás hasta que las ratas lo consumen Los niños deciden enfrentarse a Vitalis Mientras luchan por llegar al bastión Roderick se sacrifica para poder proteger a Hugo y a Amicia No I Will get you out I'm sorry I'm sorry Hugo Come on We have to go Vitalis espera su llegada Habiendo criado miles de ratas blancas Que solo él puede controlar Hugo acaba venciendo a Vitalis Y Amicia lo mata Tres días después tanto las ratas como la plaga Han desaparecido y la vida empieza a volver A la normalidad Muchos siguen desconfiando de Hugo y su poder Incluida a Meli que se separa del grupo Amicia, Hugo, Lucas Y una enferma Beatriz parten en busca de un nuevo hogar Y bueno gente, esta es la historia De A Plague Tale Innocence Antes de terminar he querido hacer una pequeña opinión De lo que me pareció este juego Gráficamente me parece muy bello Los escenarios están hechos con mucho detalle Al igual que los personajes Y su desarrollo es bastante bueno Pero no perfecto A medida que juegas vas conociendo más a los personajes Amicia pasa de recañar y tratar mal a su hermano A tomarle cariño haciendo formas con él Y teniendo momentos bastante emotivos Los hermanos Meli y Arthur sabemos que su padre era un maltratador Después de una paliza de más Se escaparon Y desde entonces viven huyendo Para sobrevivir han recurrido al robo Con el personaje que más interactuamos es con Meli La cual tiene un talento para forzar cerraduras Y bueno, con Arthur tenemos conversaciones hasta el final Pero después lo vemos morir a manos de Nicolás Lo cual no te causa mucho tristeza Lucas me pareció un buen personaje Ya que a pesar de la muerte de Laurentius Accedió a ayudar a Hugo El último sería Roderick El cual lo odio Pero desde que te encuentras con él Se la pasa todo el tiempo Presumiendo sobre lo fuerte que es Irritando a cada rato Lo malo a mi parecer Es que a mitad del juego siento que no desarrollaron bien la historia Pudieron darnos más sobre lo que pasó en todo ese mes Y jamás pude entender como la hermana no fue a rescatar a su madre y hermano Nos aclaran que es peligroso ir a donde los tienen secuestrados Pero es que ya habíamos hecho cosas peligrosas Como pasar lugares llenos de ratas Y acabar con tropas de la Inquisición Y un mes después tenemos a Misia como si nada Sabiendo que su hermano y madre están secuestrados Si bien al final ya todo el equipo va a rescatar a la madre Gracias al poder de Hugo Para controlar a las ratas No sé por qué no lo hicieron antes Hasta Hugo logró liberar a su madre Sin necesidad de ser visto o matar a alguien Pero esa es mi opinión Y esto es lo único malo del juego Porque ya si hablamos de lo que más me gustó Es lo increíble que se siente escuchar a Misia hablar con ese acento que tiene Porque el monstruo ¿Qué? ¿Un monstruo? Claro Las leyes de underground son mágicas Los monstruos antiguos escogen en sus depths Y vean, son muy hungry No, no Y si hubiera monstruos Nos veríamos de grandes buboles ¿Me entiendes? Mami se dice que los monstruos son solo esas cosas ¿Tienes cosas también? Solo esas cosas a las que nunca hemos dado un nombre Ella me dijo eso también Me gustaría ver un monstruo Y lo mejor en este juego sin lugar a dudas Es el soundtrack ¡Gracias! 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 Hecho por Olivier Deriviere El cual es un compositor bastante conocido Por sus trabajos en otros videojuegos Pero bueno gente, esta sería la historia Y opinión de este increíble juego Estaremos a la espera de la secuela La cual también contaremos en este canal Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima Bye